Usted era muy botona Blanca No, muy chiquita esta Quiero tener un café Dejada Blanquita Madre mía Blanquita no No le gustaba esa Que obvio Dejala, dejala Ay que bonita Muy blanca No me dice que no le quede La tijera está Ahora ya no puedo arrastrarme No está la tijera Creo que el hermano Rafael Tiene algunos problemas Consuéltame Alguien pudiera arrastrar por favor La lectura El hermanito Si desea yo lo arrastro Ok Estoy Muy bien No 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 Gracias.